¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Qué? ¿Cómo se preparó la Argentina para jugar el Mundial? ¿Qué? ¿Qué? hizo partido a brasil en la final recordemos también eso tiene a linda caicedo que juega en real madrid cata usme que juega una cosa impresionante tiene un buen equipo argentina le puede ganar igual y le ha ganado y ha empatado no es que no puede pero bueno en esta ocasión terminó ganando colombia por mí poco la verdad fue un partido muy parejo y después contra paraguay muy buen partido de la selección argentina que sufrimiento igual sí sufrimiento total y muy buen partido de ella mila rodríguez también fue figura total del del encuentro y bueno la selección argentina termina ganando 3 a 1 y clasificando de manera directa al mundial mientras que paraguay que termina perdiendo no lo pudo hacer y fue a repechaje que después jugamos en cádiz dos amistosos la primera vez que jugábamos contra un rival europeo en este ciclo no de europa pero después viene polonia para para qué pasó como mal no no está muy bien como contra canadá 2-0 en cádiz canadá es una de las países más fuertes lo cual era medio lógico y después contra polonia muy buen partido también y muy buen muy buena fecha fifa está muy buena prueba para la selección argentina jugar contra estos dos países cuando de hecho se anunció que era que era polonia sí sí estaban todas muy contentas de que se dé esto y después jugamos contra españa que hay también españa muy superior tienen un equipazo en esa ocasión no habían jugado todas las titulares pero igual tienen un recontra equipazo y bueno eran locales en noviembre se jugó el 2022 y terminaron ganando por 7 a 0 por goleada y después tuvimos tres partidos en nueva zelanda donde se va a jugar el mundial con todo lo que eso implica muy importante jugamos contra chile que iba a jugar al repechaje en la previa lo enfrentamos 4 a 0 partidazo de la selección argentina se ve un equipo muy fuerte a nivel físico en ese partido le ganó también en lo físico a chile 4 a 0 después con nueva zelanda 2 a 0 y 1 a 0 ganó los tres partidos sin recibir gol en nueva zelanda fue una de las mejores fechas fifa de la selección argentina y después en abril otra vez volvimos a jugar acá en córdoba y en la rioja uno a uno empatamos contra venezuela muy buen partido partido parejo por momentos fue mejor venezuela por momentos argentina empezó a probar cosas que sirven probarlas en los amistosos a ver cómo se puede llegar a dar el mundial y después contra también venezuela pero en la rioja argentina ganó mucho más fácil y terminó ganando fácilmente 3 a 0 en la rioja o sea podemos decir que 2023 hasta ahora invictas sí sí es un gran dato y después perdimos por pero estoy blanco había que entregar la copa a alguien en los papeles en los papeles ganar un empate